Música Semanas atrás, Nissan anunció en Estados Unidos el lanzamiento de la nueva generación Frontier, su pick-up mediana, o mejor dicho compacta si se compara con las enormes chatas de ese mercado, un segmento en el que también participa Nissan con la poderosa Titan, una full-size con motor V8 de 400 caballos. Y vale aclarar que esta nueva Frontier norteamericana no es la misma que conocemos en Argentina, la nuestra, y decimos así porque se produce en la planta cordobesa de Santa Isabel, es un modelo global surgido en 2014 bajo el código D23 y que de acuerdo a cada mercado se puede denominar NP300 Frontier o NP300 Navarra. Nissan en Estados Unidos, en cambio, nunca renovó la vieja Frontier D40 de 2005, de hecho la sigue vendiendo hasta que dentro de unos meses llegue a los concesionarios de ese país, la Frontier 2022, que traerá consigo un profundo recambio generacional sobre una nueva plataforma y con un diseño impactante, especialmente en la trompa, de líneas rectas, en una imagen robusta y poderosa. Además, aumenta 13 centímetros en largo, llegando a 5,34 metros, e incluso obtendrá una versión con distancia entre ejes extendida que alcanzará los 5,69 metros. Así, con estas nuevas dimensiones, puede competir directamente con la Tacoma, la mediana de Toyota en Estados Unidos, que es un poquito más grande que la Hilux. Adentro, el diseño es simple y los trazos tienden a lo recto como en la carrocería. En posición alta, la protagonista del conjunto es una considerable pantalla multimedia de 9 pulgadas integrada al panel, a la que se suma otra de 7 pulgadas en el tablero, para sumar múltiples informaciones a las agujas analógicas de un cuadro convencional. Y en un habitáculo que mejora todas sus capacidades, Nissan asegura que tendrá la mayor calidad e insonorización de este segmento. Por el momento, la nueva Frontier está anunciada con un solo motor, un V6 naftero de 3.8 litros con una potencia de 310 caballos y un torque de 380 Nm. Y estará combinado con una moderna caja automática de 9 marchas y sistema de tracción simple trasera o 4x4. Esto la coloca como la pick-up mediana más potente del mercado norteamericano, al menos en versiones estándar. Y en cuanto a las capacidades, Nissan anuncia 725 kilos de carga máxima y 3 toneladas de remolque autorizado. El precio de arranque en Estados Unidos para esta nueva Frontier será de unos 27.500 dólares y la versión tope de gama podría ascender a unos 37.500. Son valores, sin dudas, bien competitivos para ese mercado. En cuanto a la Argentina, no está prevista la llegada de esta Frontier norteamericana, pero posiblemente el año que viene la Frontier nacional adquiera el rediseño que ya muestra en otros mercados, luciendo el nuevo aire de marca que Nissan ha dibujado para su amplia gama de pick-ups.